Buena gente, estoy en vivo. Feliz Pascua, Semana Santa, lo que festejen. Mi asistente ayuda, me ayuda con la cámara. Así que vamos a intentar este plano, que tomo un poco más de la biblioteca que tiene su trabajo. Y vamos a tocar el piano. Bueno, no me pidan vouches, lo único que voy a decir, porque no tengo. O sea, mis vouches, los vouches en Proof of Humanity son procesados de forma secuencial. Esto quiere decir que se aprueba un vouch atrás de otro. ¿Por qué fue diseñado de esa manera? Para prevenir un ataque repentino de Spambots, de cuentas artificiales. Que de repente, si una cuenta artificial vouchea por otra cuenta artificial, rápidamente pueden ejecutar un ataque y tomar control de la red. Y tenemos más robots que humanos en el registro. Por lo cual, los vouches se procesan secuencialmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Uno de mis voucheados, Kevin O'Walky, fue challengeado. Alguien se opuso a su perfil de Proof of Humanity porque Kevin aparece así. Y se supone que según los guidelines tiene que estar mirando a la cámara. Entonces, se hizo un challenge al perfil de él. El jurado falló a favor de Kevin en contra del challenge, pero lo apelaron. Hay una ballena que tiene medio millón de dólares en PNK. Medio millón de dólares en PNK. Que está haciendo los appeals y llevando adelante. Hay encuestas en el grupo de Telegram. Hay encuestas. 64% cree que está mal el perfil de Kevin. Un 34% cree que está bien. Yo tengo el bias de que es un amigo mío. Y obviamente confío en él y sé quién es. Y por eso, free Kevin. Aunque lo vistas del blockchain me dicen. Vos no podés opinar. Sos el fundador del proyecto. Vas a condicionar a todo el mundo. Y me dejó pensando eso. Así que hasta que no me lo dijeron no lo había pensado. Como fundador del proyecto es verdad que uno tiene una voz. Y el trabajo de uno tiene que ser el de diluirse. Si es que esta red va a ser descentralizada. Así que mis vouchers. Además tengo como 30 vouchers que di. Están todos estancados. Y eso es lo loco de este sistema. Es lo loco del blockchain. Que la información se estanque. Es un feature. Es lograr escasez con la información. Y darle un propósito al sentido de esa escasez. Bueno, pueden hacer preguntas. Yo simplemente estoy compartiendo los aprendizajes de la semana. Con este proyecto de Proof of Humanity. Que ya no estoy logrando dar abasto con el... Con el efecto que tiene entre la gente. Lo que se está conversando. Los memes. Me gusta que esto ocurra en la escala que está ocurriendo ahora. Pero no sé si me gusta que esto empiece a correr en una escala más grande. Porque es altamente experimental. Lo que sí me gustaría... Es que crezca orgánicamente. Que el crecimiento sea natural. Genuino. Sin manipulación. Con actores convencidos participando entre los primeros compradores. Porque si no... Hoy me desperté y había 260.000 dólares en los liquidity pools de Ubi. Subió más de 100.000 dólares en una noche. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Pero tampoco sé si quiero saber. Quiero mantenerme ajeno a... Al funcionamiento del todo. Yo ya puse mi parte. Ya puse mi parte. ¿Qué querés probar? ¿Qué quiero probar? ¿Qué son humanos? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es un ser humano? Homo sapiens sapiens. Homo sapiens 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 y sapiens sapiens... Pero no sé si hay niña chimena. Lo que son personas es laция de los ajos el sector. Homo sapiens 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 no sapiens sieht sapiens sapiens ¿Viste las páginas que subo? ¿Están los baucheos? ¿Qué te parece? Eso es de las cosas más increíbles de esto, que haya un mercado negro de baucheos. Peronismo on-chain. ¿Que se pueda transparentar este tipo de interacciones de la venta de votos por dinero? ¡Wow! Es como un muy buen resorte intrínseco a la naturaleza del blockchain. El blockchain tiene una transparencia por default que los bancos no la traen. Acá Manuel dice, no entiendo por qué no podés dar tu opinión siendo el fundador. Justamente la democratización más la información, que es tan difícil de interpretar para muchos de nosotros. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Manuel. Simplemente transmito lo que me dicen, pero... No casualmente esas órdenes siempre vienen de lobistas. Jugadores interesados económicamente en el desenlace del juego. ¿Qué imparcialidad puede tener alguien que vota teniendo medio millón de dólares en el token que se usa para votar? Bueno, se está yendo de las manos Proof of Humanity, pero eso, como dice Maslatón, en política... Además, el invento siempre revienta al inventor y ojalá esto no sea la excepción. No saben lo que me pasó ayer. Ayer perdí mi teléfono por dos horas. Tuve que pedir ayuda a dos extraños, una pareja de franceses. Y me ayudaron. Me ayudaron. Y después fuimos a beber. Increíble. Chate en el tiempo. S. Bien, y después irte a Athén, Así que nada, no puedo dar más baucheos Mis baucheos están estancados Estamos esperando, bueno, apelaron el caso Oboki Y bueno, hay que ver qué pasa ahora con la nueva votación Pero hasta que eso no se resuelva No les conviene pedirme baucheo a mí Yo he sido descentralizado del proyecto Por ahí ha sido muy estratégico ponerle el baucheo a Oboki Porque era el tercero en mi fila El tercero en mi fila Quien sea que haya hecho esta jugada Hizo la jugada correcta Espectacular, la verdad que es la jugada correcta A ver Le pregunté a Federico si era él Me dijo que no Pero puede ser que sea Clemer Bueno Se me está acabando el repertorio Así que lo bueno si es breve dos veces bueno Pero pueden hacer preguntas Algunos se hizo su perfil de Proof of Humanity Se instalaron Metamask La jugada de Proof of Humanity Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.